Le platicaba de este el video con el que arrancamos este martes. Fue captado por cámaras afuera, pero también adentro de una cafetería en la avenida de La Morena, casi esquina con Uxmal, en la colonia Narvarte, aquí Ciudad de México. Se observa una persona con gorra que entra al local donde hay cuatro clientes, además del encargado, por supuesto. El hombre así, sin más, los amenaza con una pistola, les pide sus teléfonos, camina hasta el fondo del local y le ordena al encargado que le entregue el dinero de la cuenta. Del día, pues. Rápidamente le da el efectivo, el asaltante va nuevamente a la parte de atrás y toma una laptop que está sobre la última mesa y camina tranquilamente, como si nada a la salida. Afuera, otra cámara capta a su cómplice que le está quitando las pertenencias a otros dos clientes. Uno de ellos intenta alejarse, pero el ladrón no lo deja. Le quita la mochila incluso que trae y lo empuja. Después regresa con quien está sentado y le intenta quitar su bolsa. El cliente que cayó, el que se cae, pues, hace unos minutos, lo enfrenta, pero es golpeado y termina nuevamente en el piso. El ladrón vuelve con la persona sentada y le pega para que suelte la bolsa. Después, vea, eso es lo más indignante, los dos ladrones se van caminando como si nada. Hasta ahora no hay reporte de que hayan sido ubicados por las autoridades, a pesar de que una vez más tenemos con dos cámaras de seguridad del local sus rostros ahí, claritos, y los vemos cuando están robando, los vemos cuando están delinquiendo y nadie sabe quiénes son y nadie sabe dónde están.